En esta camioneta donde me encuentro en estos momentos, en el asiento de pasajero por llevar a su hijo en sus brazos, un hispano fue arrestado a pesar de que la que iba manejando era su esposa ciudadana americana. Ahora este hombre se encuentra en un centro de detención. Este es el video que muestra cuando Edwin González, de 38 años, trabajaba en el negocio de su esposa haciendo jardines, horas antes de que fuera arrestado por agentes del departamento de la policía de Houston. Inmediatamente me dicen, bájate, te vamos a poner bajo arresto, cuando yo empiezo a cuestionar por qué lo estás investigando a él. A él muestra su ID de Honduras y le dicen, bájate, te vamos a revisar. Revisándolos hasta llevárselos detenidos a la cárcel y posteriormente llevándolos a la oficina de la Lugacil del condado de Harris. Y es que según Jory Silva, vocera de la policía de Houston, su departamento los detiene, pero en menos de 24 horas son trasladados al condado. Yo incluso llegué hasta el punto de implorarles, por favor a él no le hagas nada. Aquí yo soy la que vengo mal, yo le pedí a él que él lo cargue. Yo tengo el motivo por el cual él lleva al niño en los brazos. No me lo molestes, por favor, él está en proceso de inmigración. Él no puede tener ninguna multa. Trámite de residencia desde el 2016 por llevar casado por más de tres años con una ciudadana americana. Saldaña, según documentos oficiales, fue liberada al día siguiente del arresto pagando una fianza de mil dólares. Es por medio de la injusticia. En una sola detención de tráfico, donde él no es el principal, podría decirse, motivo de la detención, le llegan a pedir sus documentos, lo detienen, le ponen cargos criminales por poner en riesgo la vida de un menor, que no vemos que sea ese el caso. Según Cisneros, el hondureño no tiene antecedentes criminales. Tratamos de confirmar esta información con ICE, pero al momento de esta publicación no obtuvimos respuesta alguna. Se le han violado sus derechos de la quinta enmienda, de la sexta, de la catorceava enmienda de la Constitución, donde se dice que ninguna persona puede ser detenida por solamente creer que está cometiendo un crimen, donde ninguna persona puede ser mantenida y retenida de su libertad sin pruebas. Mundo Hispánico se comunicó con el vocero de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris, Jason Spencer, y nos contestó que ellos solo respetan las solicitudes de retención de ICE, aunque no participan en el programa 287G, según él. Ahora Saldaña dice que no es solo el caso de su esposo, sino el de su hijo, con el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección. Si hay algo en lo cual Edwin me ha encargado mucho, fuera del caso de él, ha sido, ten cuidado con Aarón, por favor no permitas que te lo quiten. Ahora esta mujer tuvo que tomar una decisión drástica, cerrar su negocio de jardinería y también donde ella cocina para vender todo por no contar con su esposo y espera que pronto se pueda resolver esta situación. Desde Houston, Silvio Ben, para Mundo Hispánico. ¡Gracias!